Hola, mi nombre es Marcos Amézquita, soy gerente y representante legal de esta empresa llamada Jungler Clínicas Veterinarias. Esta empresa surgió hace 17 años a raíz de un proyecto empresarial desde el colegio. Inicialmente esta empresa era pequeña como la mayoría de las empresas cuando inician. Se dedicaba más que todo a la comercialización de productos veterinarios y algunos servicios como peluquería o spa para caninos y pelinos. A partir de ahí ya con la experiencia que íbamos teniendo surgió la idea de la doctora María Cristina de empezar a estudiar medicina veterinaria para poder ofrecer diversos servicios médicos a la comunidad. Hoy en día estamos enfocados básicamente en lo que son servicios médicos veterinarios. Ofrecemos diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades en caninos y pelinos. Gracias a los principios que tiene nuestra empresa, que son principios de calidad, calidad integral en todos sus servicios y productos que ofrece, nos hemos prácticamente especializado en observar todas las normas y todos los protocolos que existen actualmente. Estamos certificados hoy en día desde el diciembre del 2019 por la Secretaría Distrital de Salud en buenas prácticas sanitarias. También en prevención y manejo de posibles eventos zoonóticos en Bogotá. Hola, mi nombre es Ricardo Amézquita, soy director en calidad y tecnologías de la información aquí en Jungla Clínicas Veterinarias. Puntualmente estoy con el énfasis directo sobre los procesos de la clínica que estén estandarizados y acoplados a las normas legales vigentes que se puedan hacer seguimientos y trazabilidad sobre todos los procedimientos que se realizan en la clínica. En garantizar también que las personas contratadas por Jungla Clínicas Veterinarias, como médicos veterinarios, cumplan las normas, estén capacitados. Hola, mi nombre es María Cristina Genovi, soy médico veterinario, estoy vinculado a Jungla Clínicas Veterinarias como directora operativa. Venimos haciendo un trabajo con la clínica de muchos años. Esta clínica trabaja mucho de la mano con la comunidad, con la parte de esterilizaciones caninas y felinas. Entonces, pues, como se ha venido trabajando bastante, hay un poco ya de reducción de animales de calle y abandono de animales. Entonces, hace mucho tiempo estamos trabajando, socializándole a las personas la importancia de conocer un poco más que puede haber en calle que pueda recoger mi mascota y llevarme a casa, llevar a los niños y de pronto generar algún problema de salud hacia ellos, ¿no? Enfermedades como la electrospira, hemos a veces en ocasiones visto que hay pacientes que son positivos a Bruselas y las personas de pronto no saben la magnitud de lo que es esto y de lo que significa pues para la familia tener un animalito contaminado. Los problemas que pueden acargar para ellos. Digamos que hay mucho desconocimiento. Se trabaja muy poco este tema entre la parte de lo que es el médico veterinario y de lo que es el médico humano también al de pronto socializar un poco el tipo de enfermedades que hay que les puedan contaminar a los animales. Se habla muchas veces de que salir del gato porque está embarazada, pero no se dice el por qué. El qué debo hacer de pronto para prevenir que mi gato no tenga ciertas patologías que me puedan afectar si es que hay una persona de la familia que está en embarazo. Pues trabajamos mucho en el tema de vacunación, hacemos muchas campañas, trabajamos con fundaciones donde se hace vacunación de rabia gratuita, precisamente también para seguir ayudando con el tema de disminuir los accidentes de rabia que puedan haber en la comunidad, sobre todo en comunidades como estas que a veces pues los recursos son limitados, entonces ese es otro programa que se trabaja aquí en la clínica. Ser médico veterinario es esto, tener un lugar que cumpla con toda la normativa para que así tú puedas estar tranquilo de que llevas a tu canino o a tu felino a un sitio donde efectivamente no le van a afectar porque te lo atienda cualquier persona o porque le dé algún medicamento de pronto que no corresponde. Y en esta zona en especial se ve mucho eso puesto que hay mucha informalidad de trabajando con medicina veterinaria. Entonces al nosotros llegar aquí dijimos vamos a colocar algo que cumpla, que tenga todo lo que se requiere. Entonces por eso nosotros hace poco tuvimos varias visitas de Secretaría de Salud, hemos tenido visitas de ICA, hasta bomberos, todas las entidades que regulan la parte de funcionamiento de establecimientos. En ellos entonces se vino trabajando un programa en el cual se hizo que los establecimientos de manera voluntaria cumplieran con la normativa. Entonces ahí fue donde arrancamos con todo esto. Llevamos varios meses en los cuales nos pusimos a leer la norma, a ver qué es lo que necesitamos para que un establecimiento que esté dirigido a los animales de compañía tenga toda la normativa y todos sus cumplimientos. Y por ello fue que el establecimiento logró un reconocimiento hace poco de digamos más que todo es buenas prácticas o cómo llevan todos los establecimientos el cumplimiento de la norma y cómo ayudan a la comunidad para socializar el tema de las enfermedades zoonóticas. Digamos, entender un poco qué es una enfermedad zoonótica y si tengo un perro o tengo un gato, ¿a qué puedo estar expuesto? ¿Y qué medidas puedo tener como miembro de la familia dueño de esa mascota para prevenir precisamente un tipo de problemas de salud de estos en la amigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay ya para mí!